Este lunes los 27 parlamentarios electos de H. Bildu se acreditan en la Cámara Vasca donde Nerea Cortajarena vuelve a ocupar la portavocía del Grupo Parlamentario. Señora Cortajarena Arracha León. Arracha León. Ustedes cierran este periodo de acreditaciones en el Parlamento Vasco que estrena una Cámara muy renovada y donde todo apunta a que va a ser la única portavoz de un grupo político que repite. ¿Cómo afronta esta etapa? Bueno, pues la afronto con ilusión. La verdad creo que lo hemos venido diciendo durante todo este tiempo. Estamos ante un cambio de ciclo. Yo creo que en la próxima legislatura va a haber grandes debates. O sea, se deben dar grandes debates porque nuestro país y en concreto esta parte también del país va a afrontar retos muy importantes y además lo hemos visto a lo largo de toda la campaña. Tenemos importantes problemas que se han ido acumulando y que requieren ya y la ciudadanía nos urge a solucionarlos, como es la situación de Osaquidecha. Creo que hay otro tema que no ha salido mucho en la campaña pero que va a ser muy relevante y es todo el tema de los cuidados, la transición ecológica. Creo que tenemos unos temas muy importantes por delante que abordar y creo que Euskal Herria-Bildu con 27 parlamentarios y parlamentarias creo que vamos a poder desarrollar una tarea y una labor muy importante en estos cuatro años que tenemos por delante. Salvo sorpresas, en unas semanas Immanuel Pradales va a ser investido presidente con el apoyo del Partido Socialista para reeditar ese gobierno de coalición entre PNV y Partido Socialista. ¿Qué valoración hacen desde su formación en el hecho que no haya hecho ronda de contactos con el resto de formaciones? Pues es muy llamativo. Son tiempos que por las dimensiones y por el impacto digamos que va a tener en nuestras vidas todos los retos que tenemos por delante y por las situaciones digamos de esos problemas que se nos han acumulado como ya mencionaba antes como la vivienda Osaquidecha son momentos que van a requerir de colaboración y yo creo que hay que generar condiciones para poder colaborar y el no hablar pues yo creo que no es un buen inicio. Creo que es muy importante entender que por muchas prisas que puedan tener algunos o por muchas ganas que tengan algunos de querer hacer como que aquí no ha pasado nada pues la realidad es que en este momento la correlación de fuerzas en el Parlamento también ha cambiado. Señora Cortajarena, ha apuntado alguno de los retos que se plantean pero cuando se estrene esta legislatura ¿cuáles son las principales iniciativas que van a llevar al Parlamento Vasco? Creo que poner en pie Osaquidecha va a ser una de las prioridades de Euskal Herria Bildu y desde luego también ofrecer una respuesta a la situación que está viviendo la ciudadanía en materia de vivienda, de carestía de la vida todos esos temas van a ser fundamentales. Creemos también que va a ser una legislatura muy importante para abordar toda la transformación que requieren el ámbito de los cuidados y luego todo lo referido a la transformación que vamos a tener que diseñar en relación a una transición ecológica y energética que sea sostenible y que sea justa y en ese sentido también vamos a trabajar. Esas van a ser yo creo que las grandes líneas con las que empezaremos a trabajar esta legislatura. Ustedes tras los resultados del 21 de abril hablaban de más izquierda y más soberanía. ¿Puede ser que encuentren un acercamiento con el PNV para negociar cuestiones como el nuevo estatus y luego con el Partido Socialista busquen aprobar iniciativas más de índole social? Nosotras creemos que en primer lugar este hubiera sido el momento para poder abordar y para poder hablar de cómo convertíamos ese mandato en una agenda de país y ofrecíamos una respuesta a esa demanda de la ciudadanía. Pero a partir de ahí, visto que no parece que esa sea la intención y digamos con muy poca expectativa de que lo que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista puedan acordar realmente responda a ese mandato de la ciudadanía porque a la vista está que son formaciones que en esos ámbitos no están muy de acuerdo pues nosotras sí consideramos que habrá que abordar también otra serie de vías para poder llegar a consensos. Desde luego, Euskal Herria Bildu y el Partido Nacionalista Vasco ya llegaron a un acuerdo en referencia al nuevo estatus político en lo que son las bases y principios de ese nuevo estatus político que fue acordado, si recordáis, por el Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria Bildu pero también en aquella ocasión en una parte por el Carrequín Podemos y creemos que esa pueda ser una buena base para abordar el nuevo ciclo en relación a las necesidades que tenemos en relación al nuevo estatus político que yo creo que es muy necesario y desde luego nosotras nos gustaría que la ponencia del nuevo estatus político iniciara su andadura desde luego el primer trimestre de la legislatura. Nerea Cortajarena, portavoz parlamentaria de H. Bildu, Esker Ricasco y Agur. Bye, sube ahí, Mille Esker.